Lo primero que queremos preguntarte es cómo está la persona que fue agredida en el día de ayer. Pudimos ver que muchos videos se hicieron virales y se compartieron. Bueno, en principio queríamos saber cómo estaba él de salud, si está internado, si no. Buen día a ustedes y a toda la audiencia. No, se hizo el precario médico y fueron lesiones leves. Tenía hinchazón en la parte de las cejas y pómulo. Una muñeca, pero lesiones muy leves. ¿Por qué se da esta situación? ¿En el medio de un operativo? ¿Cómo fue que llegaron a ese punto? La situación se da porque estamos tratando de encontrar todas las motos que tienen caño de escape libre y que no están identificadas con sus debidos dominios. Encontramos esa moto parada viniendo del balneario, que estábamos haciendo la recorrida. Después de haber hecho un operativo en el balneario donde secuestramos un auto por alcolemia. Y nos bajamos. La función del inspector es tratar de identificar al dueño. Se toca silbato, bajó el dueño. Bajó la mamá con el dueño de la moto y empezó a agredirnos la mamá. O lo bajaron después un montón de parientes, como 6 o 7 personas más. Y bueno, se tornó una agresión continua hasta los golpes. ¿Se presentó algún cargo? Sí, ya se hizo la correspondiente denuncia policial. Y cómo se continúa, digo, esto queda en manos de la justicia y luego se continúa trabajando. ¿Cómo están trabajando ustedes en este momento? Porque vemos que últimamente ocurren por ahí, no sé si más, pero unos cuantos accidentes. ¿Cómo están trabajando ustedes día a día, fin de semana, fin de semana? Bueno, nosotros hemos identificado los controles porque después de que tuvimos en los accesos se descontroló demasiado el tránsito. Entonces, los fines de semana recargamos el personal y hacemos continuamente controles. Que así los hacemos durante toda la semana los controles. Se hace un control ya estipulado por la Secretaría de Seguridad, que es en todas las entradas de salto. Y luego nosotros hacemos controles dentro de la ciudad. ¿Cuáles son las infracciones que son más comunes en nuestra ciudad ahora? La más común es que todo el mundo anda sin casco. Esa sería la infracción más común. Pero estamos tratando de controlar a todos los que están corriendo al moto con caños de estapes libres. Bueno, Secretario de Seguridad, seguramente me va a contar un poco sobre... Este trabajo que están realizando, ¿se tuvo que intensificar últimamente, más que antes? ¿Qué tal? Buen día. Sí, nosotros lo que hicimos como primera medida fue incorporar a los operativos policías de la estación comunal porque el director de tránsito, Daniel Coronel, me pone el manifiesto del grado de agresividad que había de parte de los conductores y que muchas veces, por cuestiones funcionales y orgánicas, ellos hay ciertas medidas que no pueden tomar. Entonces se necesitaba la fuerza pública. A raíz de eso se hizo la gestión en el municipio y se incorporó personal policial para que trabajen en forma conjunta y en el caso de que haya una resistencia a la autoridad o lo que sea, que procedan en consecuencia. Entonces, teniendo en cuenta estos inconvenientes y también hechos de violencia que se han suscitado estas últimas semanas, lo que llevaba a que los conductores de los vehículos hacen caso omiso a la detención pedido del personal municipal, como también lo trataba de evadir, ha habido casos de un auto que directamente los atropelló, los ha golpeado. Entonces, obviamente, que lo que está en juego es la actitud que deben tomar los inspectores, que son los que están expuestos, que están en la calle. Lo que se ha decidido es identificar fehacientemente cuáles son los vehículos y tratar de retenerlos o secuestrarlos en el momento que estén detenidos o que estén parados en algún lugar, precisamente para evitar en el momento en que están circulando que los atropellen o que los lesionen. Bueno, este caso que ocurrió en particular en la noche de ayer, una de las motos que estaba identificada por tener un escape no reglamentario y ruidos molestos, al momento que los inspectores la van a retener, se hacen presentes familiares de quien la conducía o familiares del dueño de la moto, que precisamente viven ahí, se opusieron a la medida, eso generó una rencilla, una de las personas estas lesionó a un inspector de tránsito, de forma automática se llevaron la moto, la guardaron dentro de la casa, la policía se hizo presente, pero no tendría la facultad de allanar y de retenerla, lo que sí, se hizo una causa penal, con intervención de la ciudadanía fiscal primariamente de acá de Salto, por resistencia a la autoridad, lesiones leves, tenemos un inspector de tránsito lesionado, y obviamente se va a adoptar algún tipo de medidas, porque también tengamos en cuenta que del lugar desapareció una gorra identificatoria del personal de tránsito y un barbijo de inspector, no sé si estas personas lo han tomado como un souvenir, lo que sí sé es que esto no va a quedar en la nada, sino que vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, porque tampoco tenemos la idea de cesar los operativos que estamos haciendo, porque nosotros no nos olvidemos que tenemos una ciudadanía detrás nuestro que nos está reclamando este tipo de medidas por el descontrol y las anomalías que hay en el tránsito y todo, entonces precisamente la ciudadanía nos está pidiendo, y quizás si estos procederes de los inadaptados o los que no quieren acatar la norma piensan que nosotros vamos a dejar de hacer los cosas, la verdad que eso no va a suceder, sino al contrario, que está dando más fuerza y más empeño en la función, por un lado. Por otro lado, lo que digo es que es lamentable lo que está sucediendo, hay gente que se está encargando de filmar los procederes de los inspectores, pero con fines malicios, porque no lo están aportando por ver qué trabajo bien están haciendo, sino que lo están haciendo de forma contraria, están usando las páginas de Facebook o de Instagram para publicar en contra de ellos. La verdad que es un trabajo muy importante que ellos están desarrollando, están expuestos a todo esto, el trabajo más fluyente y destacable fue desde el 19 de marzo que se empezó una nueva operativa del COVID, y a pesar de eso hasta el día de hoy están trabajando, y yo los voy a respaldar en su totalidad con todo el trabajo que están llevando a cabo, y vuelvo a repetir, nosotros no vamos a dejar pasar ninguna de las actitudes agresivas o intimidatorias que ellos puedan recibir. También puede estar en juego, a lo mejor, que su proceder sea cuestionable, también puede estar en juego que la gente tenga una versión distinta, también está en juego de que los inspectores pueden insultar. Bueno, en este caso lo que ocurrió en la noche de ayer está en manos de la justicia, la justicia se tendrá que cargar de tomar las declaraciones y todo. Yo le doy intervención a la justicia precisamente por eso, para que quede en claro cómo se hacen las cosas. Y por último, también te quiero aclarar que se hicieron unos procedimientos de alcoholemia positiva, vehículos que uno de ellos estaba transitando en la costanera, con la música en un elevado volumen, el conductor dio 1,90 de alcohol en sangre, hubo un vuelco en el camino Real a GAN, también anoche, el conductor dio 1,40 de alcohol en sangre, también. Así que estamos teniendo un problemita de conducta, de parte de quienes tienen, por decirlo de alguna manera, un arma en sus manos, como son los vehículos, y que no son responsables para nada, ni conscientes de lo que están. Tenemos, como yo te decía, el pedido de la gente de esto, tenemos otro problema que tampoco es menor, que son los chicos autistas, que sufren terriblemente los ruidos molestos y todo este tipo. Pero bueno, evidentemente la gente no ha tomado conciencia, no le interesa el otro, o beneficiar a los demás. Así que nada, tenemos un inspector lesionado, que gracias a Dios está bien, que está trabajando, y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias. Con respecto justamente a eso, teniendo un inspector lesionado, ¿hay suficientes inspectores como para hacer los controles, o eso también es un problema? Bueno, suficiente no va a haber nunca. O sea, estas áreas son las que más necesitan. Lo mismo pasó con monitoreo, lo mismo pasa con la policía comunal. Ya de por sí, teníamos carencia, y súmale a ello los contagiados. Hoy la comisaría tiene 5 contagiados, aislados, y fíjate lo que significa para nosotros, 5 policías menos. El tránsito tuvo un contagiado, y tuvo 3 contratos estrechos que también tuvieron aislados. Y monitoreo tuvo 2 positivos, o sea, es un problema. Pero lo que sí es destacable, lo que sí es destacable, y acá que cada uno de ellos se hagan cargo de lo que yo estoy diciendo, no voy a dar nombres, obviamente. Hubo gente que a pesar de eso, y de ser de riesgo, han pedido trabajar igual para ayudar a sus compañeros. Hay otros que se han acogido a la norma, y están en sus casas, o no lo han hecho. Pero hay que estar en los momentos donde uno factor de contagio, yo puedo dar fe porque yo me contagié, fui positivo de COVID, así que, nada, están trabajando. Y las carencias, sí, carencias tenemos, pero bueno, ellos se recargan, hacen las horas extras que están permitidas, y están donde tienen que estar, que es en la calle. Lo que pasa es que este tipo de cuestiones, te voy a repetir, acá precisamente la información es importante porque se viralizó un video que alguien firmó, y se encargó de, que no es el video que tomaron las cámaras de seguridad, sino que es un particular el que lo toma, entonces toma notoriedad. Pero lo que te quiero aclarar es que este no es el primer caso. Nosotros ya llevamos 7 causas penales iniciadas por agresión a los inspectores. Lo que yo pregono, y que permanentemente le estoy diciendo al director del tránsito, para salvaguardar al inspector en su trabajo, es que hay que denunciarlo. O sea, hay que hacer la denuncia, no considero un hecho menor desde el momento que la persona está decidida a agredir a un funcionario público, bueno, esto hay que darle una intervención a la justicia, después se resolverá, ¿verdad? Pero no es el primer caso. Este tuvo notoriedad porque se viralizó. Nosotros tenemos personas que se paran, los inspectores están trabajando, y tenemos personas que están paradas en la vereda firmando a ver lo que hacen. La verdad que yo quisiera saber si no tienen otra cosa que hacer que estar viendo lo que hacen los inspectores para después prejuzgarlo, porque no es un aporte. Hay gente que por ahí aporta pruebas que son interesantes, pero en realidad es malicioso lo que están haciendo, porque están contendiendo... Pero después en definitiva agarran el teléfono y llaman cuando los necesitan a los inspectores para un montón de cosas. Entonces medio como que son injustos en algunos procederes de la sociedad. Nosotros no nos merecemos este tipo de cuestiones, y los que están en la calle tampoco, porque nuestras funciones es una sola, es mantener el orden público, es que la gente pueda transitar tranquilamente, que tratar de que no haya accidentes, que no haya muertes, porque todo se cierra en un mismo lugar. O sea, no es... Son todas maneras de prevención. Pero bueno, nos encontramos con este tipo de inconvenientes, así que vuelvo a repetir. Yo le doy todo mi apoyo al proceder, porque veo que hacen las cosas bien, como ustedes imaginarán, soy una materia de consulta permanente por parte del director, por estos tipos de inconvenientes, que yo lo guío en qué es las cosas que hay que hacer. Pero bueno, está todo en manos de la justicia, si los inspectores hicieron algo mal, será la justicia la de determinar si se hizo algo mal. Por último, Daniel Coronel, este tipo de agresiones, como decía el secretario de Seguridad, no es la primera, bueno, no son las primeras veces que suceden este tipo de cosas en los controles. En el último año, o luego de salir de los puntos que estaban a la entrada de la ciudad, ¿se ha agravado, o sea, ha empeorado la circulación? ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué ven ustedes cuando están en la calle? Sí, se ha agravado, la gente está más nerviosa, o más sofuscada, a lo mejor porque estuvieron encerrados. Notamos mayor velocidad cuando a las 8 de la noche se cierran los comercios, las calles quedan medias vacías, notamos mucha velocidad en los autos y en las motos. Sí, tenés razón, se ha agravado muchísimo. Y es muy preocupante para nosotros. Bueno, muy bien, señores, muchísimas gracias a ambos por habernos permitido conversar con ustedes y que nos amplíen un poco esta información. Muchísimas gracias. Bueno, por nada, muy buenos días para todos ustedes y sus oyentes.